Más Motores La sana costumbre de Más Motores Como lo digo siempre Vamos a escuchar a todos los que llegaron Que es una cosa muy importante Porque eso le da vida No solamente al programa Sino a cada una de las tripulaciones Fernando Ferrer Que, bueno, debutan en este auto Con Hernán Monte de Navegante El auto que era de Ronnie Wallach Bueno, Fernando, contento Cerramos el Atlántico La verdad que es una satisfacción muy grande El año pasado nos acabamos con la gana de terminarlo Hoy lo terminamos con algunos percances Pero lo terminamos y es lo más importante Y la verdad que lo disfrutamos a full O sea, fue impresionante Muy lindo el rally La idea cuando compramos este auto Es hacer el 2016 en él Y bueno, esto nos sirvió como un entrenamiento Y como una prueba para decir Que, bueno, podemos estar en camino Dejame agradecer a todo el equipo A todos los mecánicos que nos dieron un auto bárbaro A pesar que ayer lo golpeamos Y hoy volvió el camino Siempre arriba, siempre a fondo A mi familia y a los sponsors Que obviamente hacen posible que estemos acá Hablame un poquito de tu navegante Hernán Monte, que bueno Tiene las suyas Hernán, la verdad que se portó de maravilla Más que un navegante, mi amigo Y la verdad que cumplió su tarea con creces Lo hizo muy bien Y la verdad que, bueno Obviamente somos una tripulación Ni él, ni yo O sea, lo logramos en conjunto Y me parece un gran mérito Tanto para él como para mí Haber logrado esto Felicidades, yo le paro los dos Muchas gracias, muchas gracias Un Atlántico complicado para todos La verdad que sí, bueno Complicado para todos Dijiste tú, tal cual Fue un montón de autos Y un montón de abandonos Nosotros por suerte no tuvimos abandonos Tuvimos un mal sábado Que todos los rulos del sábado Tuvimos a media máquina Porque tenía una falla Una conexión De los inyectores Que nos perjudicó el auto fallando Recién nos pudimos encontrar La falla en el último de asistencia Y bueno, salimos del auto enterito Completo Por haberlo poco desgastado El día anterior Y bueno, anduvimos muy bien hoy La verdad que sí Contento con los tiempos que hicimos Sabemos que tenemos un auto bueno De punta Hay que darle Tuvimos un pequeño detalle Se nos conectó un caño de nasta En medio de un prime Y perdimos un minuto Mientras bajamos Comodamos y salimos Pero está Son cosas de carrera Rally Lástima que en la última fecha Queríamos cerrar con algún Si podían con un podio Un trofeo Pero está Con todas las pilas Para poder mejorar el auto que tenemos A ver qué hacemos Y para la que viene Arrancar nuevamente Bueno, nos vemos en la que viene Un placer verlos en los caminos Bueno, muchas gracias a ustedes Gracias a ustedes por estar Lo vimos Andar realmente muy rápido Hacer algún dibujito Que otro en los caminos ¿Qué tal el radio Gonzalo? Precioso 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 Es el que era Una alegría verte en el final De una carrera Casi la mitad abandonaron ¿Qué te parece? La verdad que sí Muchísimas gracias a ustedes Por apoyar Siempre están con nosotros Es un gusto para nosotros Y agradecerle a él Y al padre El padre imaginaba Que se animó A que Nene subiera conmigo Dieron un gran espectáculo Los dos Felicitaciones Muchísimas gracias Si faltaba Alguna prueba De que es un rally difícil Quedó demostrado ahora Ah, pobre La verdad que pobre Pobre negro Pobre negro La verdad que este Lo charlamos antes Salí y le digo Negro Cuidá el auto Salí a entrenar Sí, sí, ve a eso Dice Pero la pasada anterior Me quedé sin freno Le digo Entonces Cuidate más que nunca Que la verdad que este Me dan ganas llorar por él Es este El esfuerzo que Que todo el mundo hace Este Y sé que él también lo hace La familia Un auto nuevo Un auto de primer nivel Que termina así Por no tener freno La verdad que este Es deprimente Pero bueno Está Es rally Es rally Son carreras Estamos opuestos Siempre a eso De que nos subimos al auto Este Sabemos que Que nos puede pasar Y bueno Este Por suerte No le pasó nada Tienen protección Y bueno Vamos arriba Negro fuerza Y este Gracias Otro hombre de la pista En el rally Hablamos de Nicolás Coralo Bueno Nicolás Que tal la experiencia en la tierra Espectacular Una pena La verdad Este tramo Lo largamos todos sin freno No dimos cuenta Al momento de subirnos al auto Y tuve que venir levantando La verdad Los tramos anteriores Habíamos podido pelear Y lo habíamos disfrutado un montón La experiencia En total La verdad Espectacular Disfruté Impresionante La verdad Me encantó Me voy maravillado Con el tema del rally Un saborcito amargo Por un tramo Que lo teníamos Lo teníamos finito Creo que podíamos haber Empujado un poquito más Pero bueno Fuimos inteligentes Y decidimos No tomar un riesgo De romper un auto Sin sentido ¿Posibilidades de repetir El rally el año que viene? Las ganas siempre están Las ganas siempre están Vamos a ver Si hay alguna otra chance Capaz que lo hacemos Dale Ojalá que así sea Que pasen bien Saludos para todos Y muchas gracias Tito complicado Para variar ¿Complicado? No, no Tranquilo No, no No corríamos por nada Ayer Tuvimos un pronto abandono Y hoy salimos A divertirnos Como quien dice ¿Y para el año que viene Que podemos saber de Gamboa? Y bueno Vamos a ver si Tenemos que mejorar mucho El Honda O cambiarlo Vamos a ver En el verano Haremos planes Y veremos que hacemos Estamos ya averiguando Viendo Vamos a ver Bueno Que esos planes desembarquen En el rally Todo el año Ojalá te podamos ver Si, ojalá que si Me gusta mucho Y lo disfruto muchísimo Muchísimo, muchísimo Un saludo grande a todos Y un gran abrazo A vos Porque Dejas todo por esto Y es lo lindo Leonardo Paulette Otro que también Una lista larga De problemas Durante el fin de semana Allá desde el viernes Leo Si El viernes Largamos nomás Íbamos a hacer Una pequeña prueba Y para ver El tema de la suspensión Se Entró Entró Como es A perder potencia Luego que perdió potencia Chequeamos Y Se había venido Abajo el motor Como locos Fuimos a Hacer de dos motores Uno Logramos poder llegar El sábado Para poder largar Con un motor Que la verdad Que nos había quedado impecable Pero las cosas Lo que tiene de laburar Apurado Cansado Ya Porque la verdad Venía cansado Pecamos en una pequeña cosita Y el retorno del agua En los bolsitos Digo Es muy Muy chiquito Se ve que quedó Algo en mugre O en radiador O en el otro block Nos tapó Levantó temperatura Un poco más Que fundimos El nuevo motor Y hoy domingo Salimos a pasear Digo 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 Dimos la vuelta Nomás Digo Por un tema De agradecer a la gente A los sponsors Digo Y por lo menos Todo el esfuerzo Que hizo la gente Del CUR Digo Que Que poder por lo menos Tener un poco más De auto Digo Pero Digo En lo personal Digo Molesto Digo Porque no No estaba el auto Para salir La verdad que no Marcelo La verdad que no Salimos a dar la vuelta Bueno Leo Felicitaciones por todo el esfuerzo Sabemos como la luchan Como la pelean Carrera a carrera Para tratar de estar en el campeonato Así que Nosotros como espectadores Y como medio especializado Valoramos mucho el esfuerzo Que hacen tripulantes como ustedes Muchísimas gracias Marcelo Y te reitero Muchas gracias Porque siempre Siempre estás con Con todos Con nosotros Digo Que somos los de abajo Que a veces no No sumamos No damos espectáculo Pero Damos todo lo que tenemos Y dejamos todo en la cancha Vamos arriba Gracias Ya con problemas En la pasada anterior Cerrando en Atlántico Si la verdad que si Pudimos terminar Ganando la La carrera Más que contento Esta última pasada Divirtiéndonos Permanentemente Con la mano afuera Saludando a todo el mundo La verdad que Bueno no se Creo que no se logró el campeonato Pero Por lo menos nos divertimos Y ganamos la carrera Bueno para el año que viene Como vienen los planes tuyos De todo el equipo De todos los autos Que están trabajando con ustedes Al año que viene Ya estamos trabajando En un Pauyo 206 Que la idea es correr El campeonato en ese Y bueno No se si vender estos autos O seguirlo alquilando O algo Pero ya pensando En otra categoría Bueno nos vemos en marzo Entonces Si Dios quiere Vamos a estar en la primera Vamos arriba Felicitaciones Gracias Llegan Bueno gracias Nos vemos en la próxima Bueno muchísimas gracias A ustedes De la prensa Y a toda la familia A los amigos Que me han bancado En esta Los copilotos Este Bueno Toda la familia Y los sponsors Que Y a Rodolfo Cabrera En especial Que me ha bancado Muchísimo Y bueno Nada Que más agradecer Todo Y ha sido una experiencia Inolvidable Este año Bueno gracias Nos vemos la que viene Bueno Muchísimas gracias Les proponemos hacer una pausa Bajamos el telón Respecto a lo que ha sido Este Rally 2015 Más allá de que Durante el verano Estaremos repasando Lo mejor del año Y también obviamente Irán incluidas Carreras del Rally Pero en lo que significa A nuevas fechas Se ha terminado este año Exitoso Dificultoso Pero me parece Que muy productivo Y nutritivo En el Rally Nacional Si si Estoy totalmente De acuerdo contigo Porque el Rally Demostró Que está con muy buena salud Y bueno Que vamos a tener Una próxima temporada Muy buena Pero vamos al corte Y luego volvemos Con lo que sucedió Con el turismo libre En el Pinar